Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de charlas en la nube. Mi nombre es Christian Miller y como cada semana estoy con mi amigo Javier Raimo. ¿Cómo estás, Javi? Gracias, Cris. ¿Cómo andás? La verdad que muy contento, muy contento. Hoy se nos viene una charla muy interesante sobre ransomware. Y para ello hoy tenemos de invitado a un amigo personal para que nos explique sobre el tema. Hoy va a estar con nosotros el doctor Alberto Saúl. Es abogado especialista en Derecho Informático. Además es especialista en cibercrimen y evidencia digital. Y se encuentra actualmente cruzando el posgrado iberoamericano de cibercrimen en la Universidad Hartman, México. Es profesor de Derecho Informático en el Instituto Superior Tecnológico Empresarial Argentino. Y es colaborador integral de DerechoInformático.ar. Además es consultor de seguridad informática. Es responsable comercial de grandes cuentas en EtsyTrend, Argentina Sociedad Anónima. Por último es redactor de varios artículos técnicos jurídicos, principalmente en la materia de cibercrimen y protección de datos. Enorme invitado. ¿Cómo andás, Turco? ¿Todo bien? Muchas gracias. Con esa presentación era un poco más complicado, pero bueno, ahora vamos a ver si alcanzamos esas expectativas. Pero sí, bien, bien. Por suerte, bien. Y aparte agradecido y siempre es bueno compartir un espacio así académico, más extendido, encima con amigos. Así que, perfecto. Totalmente, Pela, Turco. Qué grande. Gracias por coparte, gracias por sumarte a charlas. Es un gustazo tenerte acá porque, además del currículum que acaba de decir Javi, sos un gran tipo y con mucho conocimiento, con mucho empuje, tenés mucha energía. Me parece que sos el indicado para hablar con este tema. Me gustaría que para empezar, para ir distendiéndonos, nos cuentes qué es el ransomware. Que nos metas de a poquito en este tema y que nos digas por qué te dedicaste a esto, qué te gustó de este tema. Sí, primero porque es difícil de pronunciar, ¿viste? Lo que no está mucho en el inglés es muy complicado de pronunciar. Pero lo que es el ransomware es una figura que es abarcativa a un montón de otras figuras. O sea, yo entendía, en un primer momento me interesó porque si aprendo de qué se trata el ransomware voy a entender cualquier otro tipo de estafa, extorsión o quizá amenaza un poco más sencilla que sea en el mundo cibercriminal. Entonces, la verdad que sí, qué es el ransomware es muy difícil porque es muy grande el concepto. Pero para que entremos en temas, así como ustedes dijeron, se entendía que era una especie de amenaza cibercriminal. No es un virus, o sea, es un compendio de tecnologías, pero hoy quizá lo podemos llamar más extendidamente un virus o un malware, que básicamente lo que hace es, por un lado cifrar los documentos que uno pueda tener en una computadora o en un servidor, ¿está bien? Una base de datos. Lo cifra es, digamos, los hace ilegibles o inaccesibles para quien quiera entrar a verlos. No los podés usar, digamos. ¿Está bien? Y por otro lado también te bloquea tu computadora. O sea, tiene como un doble factor de ataque. Te compromete el sistema para que vos no puedas directamente manejar la computadora o hacer correr una aplicación. Y por otro lado, una vez quizá si lo podés acceder, no los puedas leer y disponer de esa información que vos tenés en un servidor o en una computadora. Ahora, ¿qué es hoy? Se le agrega otro factor más que lo hace mucho más agresivo o más interesante incluso, que es exfiltrar esa información y amenazar con darla a conocer. Entonces tiene ahí otro componente más picante, otro condimento más interesante, que es jugar con la confidencialidad real de las personas, pero de manera explícita, digamos. Tiempo antes uno podía suponer que tuve un acceso ilegítimo a la red, uno no sabe a ciencia cierta qué pasó en ese acceso ilegítimo, solamente sabemos que hay un síntoma, que es que no puedo ver mis datos, digamos. Entonces se lo asocia, y aparte un cartel extorsivo pidiendo el pago de un rescate y demás cuestiones, pero nos traíamos a ciencia cierta qué más hizo la amenaza. Ahora sí, digamos, que lo usa como otro componente extorsivo, te dice, mira, si vos no me pagas un rescate en X cantidad de tiempo, lo damos a conocer comprometiendo tu imagen corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente va por ahí el ransomware. Bien, y cuando, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que quise empezar a leer un poco más sobre el tema, puse en el buscador ransomware, y uno de los resultados más comunes era WannaCry, como uno de los casos emblemáticos de ransomware. Oh, WannaCry, sí, sí. ¿Me contás? Sí, te cuento, Javi. Con WannaCry nos divertimos un poco, yo lo estaba esperando. No es que sea pro-cibercrimen, pero lo estaba esperando, porque, digamos, el ransomware, el primer ransomware nace en el 80, más o menos, en el 85, en el entorno, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, en un congreso de informarte acerca de cómo se contagiaba el HIV, es una anécdota más larga, pero le digo que no es nuevo, digamos. En el medio del ransomware empieza a aparecer de manera más masiva y tenés estos componentes que charlábamos inicialmente, o sea, cifra de archivo, etcétera, etcétera. Lo que hace WannaCry, hasta ese momento, el ransomware no se autopropagaba por la red. ¿Qué significa? O sea, vos te infectabas a una computadora o a un servidor, y a lo sumo se transmitía por un canal compartido, que es un acceso directo a otro servidor, se llama unidad mapeada, pero, digamos, es una forma donde vos tenés como nosotros conocemos los iconitos en la computadora, con un acceso directo que te lleva a un disco rígido que está en otro lado, digamos. O sea, infectando esa máquina y encontrando esa vía de transmisión hacia otro equipo, se podía transmitir. Lo que pasa con el WannaCry, que ahí hasta mi papá hablaba de ransomware, que fue una de las empresas que más atacaba fue en Europa, telefónica, lo que pasa es que adquiere esta capacidad de lo que se llama gusano, ¿está bien? O sea, una capacidad de autopropagarse por la red. Si bien el equipo comprometido o infectado podía ser uno solo, digamos, esta amenaza se podía después esparcir libremente por toda la red, encontrando algunas vulnerabilidades, fallas en el sistema, y se podía esparcir. Con lo cual el potencial dañioso era muchísimo mayor. Perfecto, clarísimo. La verdad que la tenés atada. Se nota que la tenés muy clara. Quiero que desmitifiquemos algo. ¿Qué tan común son este tipo de ataques? ¿Y si estos ataques son solamente empresas o puede atacar a cualquier persona en particular? ¿Puede que a mí me llegue el WannaCry, o uno de los tipos de WannaCry, y me haga pelota todo y me encripte en mi computadora? Sí. Una de las cosas interesantes que tiene, la segunda parte de la pregunta, si atacan solamente empresas o a seres humanos convencionales, digamos. Una pequeña anécdota. Yo en la empresa donde trabajo, yo a veces bajaba a fumar, tengo ese vicio del cigarrillo. Entonces bajaba a fumar. Y me hice, empecé a hablar con un expendio de revistas, cómics, y qué sé yo. Un chico, que vendía objetos coleccionables, y qué sé yo. Me dice, che, mirá, dice vos que me habías comentado que andabas en tecnología, me dice, la computadora tiene, en un local chiquitito, en una galería, digamos. Me dice, me mandó mi contadora un Excel que me decía, acá tenés el balance contable. Y me dice, yo lo abrí nada más, y me dice, ahora no puedo entrar a la computadora. Entonces, es una persona que, digamos, es un kiosquito, un kiosquito de revistas, y sí lo había afectado a un ransomware. Y claramente, en ese caso, fíjate vos, que se hizo pasar por realmente la contadora, y le cifró todos los archivos. Después, bueno, capaz me la contó recortada, no me contó la parte del rescate, porque capaz que le haga un poquito de vergüenza. Pero realmente sí, ataca individuos particulares también, no solo empresas. Ahora, había algo de inteligencia ahí atrás. O sea, si tenía el dato de una contadora, claro. Había como un laburito del chico del delincuente. Eso que vos estás comentando, que me viene bárbaro, ahora es ingeniería social, en lo que básicamente se está usando muchísimo ahora, que es esta forma, es este arte o ciencia de poder convencer a la víctima, de alguna manera, de hacer alguna acción. Esa es la ingeniería social. O sea, yo te tengo que llevar a vos, de alguna manera, a que vos hagas algo. ¿Qué es ese algo? Que es que abras. Ese documento que está infectado, que hagas un clic en un link o un enlace, digamos que parecería legítimo, porque lo hacen extremadamente convincente. No es que a vos, Cristian, o a vos, Javi, le va a llegar un mail en chino, ilegible, y que digas, no, esto no es para mí. Suelen hacer un estudio bastante exhaustivo, depende claramente del target o víctima que desean atacar, pero sí suelen hacer un estudio bastante fino, para lograr esa eficiencia en la ingeniería social. Ahora, vos fijate también que en esta, y no me quiero extender demasiado, pero en esto de si son grandes empresas o son pequeños, fíjate vos que el valor de la información es hiper subjetivo. O sea, para mí, tener las vacaciones con mis hijos y qué sé yo, tiene un valor extremo, y para una empresa, quizá. No. O sea, tienen esa capacidad encima de comprometer tu activo digital más preciado, no importa quién seas, si seas un gran pez o un pequeño pez. Entonces, con ese logro, ese compromiso de tu interés, tu activo, de lo que vos más tenés importante en la computadora, ahí tienen la fuerza de poder exigirte un pago de un rescate, por lo general en criptomonedas, que son difíciles de rastrear. Ok. Y para terminar, esa pregunta, hoy en día, en los últimos seis meses, o el último año y medio, sí se vio una gran mutación con esto de la doble extorsión, que les comentaba al principio, donde los importes de los pago de rescate pasaron de 200 dólares a 76 millones de dólares, con lo cual el target, sí, Chris y Javi, ahora es como está atendiendo, algunas familias de ransom están atendiendo a atacar grandes empresas, e incluso infraestructuras críticas o servicios esenciales, como son los hospitales, o hoy en día. Bueno, aprovecho justamente esta explicación que diste, lo último, sobre también el valor del activo que es atacado, para hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que pasó con el ataque a migraciones? Porque creo que tiene un valor activo muy importante todas esas bases de datos. Y por otro lado, ¿quiénes suelen estar atrás de estos ataques? ¿Son los comúnmente llamados hackers? Como vemos en las películas. Claro, es todo un poco, lo que pasó en migraciones es que sí, sufrió una de esta nueva oleada de amenazas, de estas familias más agresivas, que fue, creo que en el caso de migraciones fue networker, ¿está bien? Lo que hacen es básicamente, en migraciones, que no entiendo, comprometió la operativa, por un lado, de cómo funcionaba la frontera nuestra, quedamos inoperantes durante cuatro horas, el sistema de gestión, digamos, quedó inutilizable, porque cifraron todos los datos, e incluso impidieron el acceso a esos sistemas. Pero por otro lado, ya habían exfiltrado todos los datos, entonces, en la misma nota extorsiva, porque uno se encuentra en la computadora con un mensaje poco feliz, de que tus datos han sido cifrados, y que has sido víctima de un secuestro, digamos, ¿no? Hoy sí podemos hablar de secuestro real, en sentido estricto, porque los datos sí salen de la red, antes hablaba de secuestro explosivo, de una manera metafórica, mal utilizado, pero hoy sí los datos salen, y te ponen una muestra gratis, un pequeño screenshot, e incluso suben una pequeña porción de todos los datos exfiltrados, a un blog de ellos, Cibercriminal, que está en la huevo oscura, digamos, en un entorno de anonimato, donde es muy difícil saber quién publica, quién no publica, que vamos a contarlo así hoy, y que no está... Es para otra charla, es para otra charla. Es lo que es muy profundo, para la web es para otra charla, sí. Para otra charla. Entonces, digamos que entienden, imagínense que tienen un Facebook personal, que subieron una pequeña posteada, una pequeña porción de los datos que a vos te exfiltraron, ¿está bien? Como una muestra de decirte, mirá, en realidad te mostramos esta pequeña porción, pero tenemos algo de, no sé, cientos de miles de documentos, confidenciales, que están ahora en nuestras manos. Y básicamente lo que hicieron fue pedir, entiendo, 75, 76 millones de dólares de rescate, se equivocaron, porque nosotros estamos complicados con los dólares, pero bueno, nos pidieron un recate de ese estilo, después creo que negociando llegaron a 4 millones, igualmente Argentina no pagó, y realmente se exfiltraron esos datos. Datos importantes, no hay inteligencia, no solo personales, llanos. Y la segunda parte de la pregunta, de quiénes suelen estar atrás de estos, estos ataques. ¿Quiénes suelen estar? ¿Quiénes suelen estar? Nosotros en la película, digamos, a los hackers, que tendemos como estas personas oscuras, que tienen altos conocimientos tecnológicos, y son programadores, y hacen estas cosas hiperinteresantes, cual ajedrecista. El negocio lo empezaron a cambiar. Primero, volviendo a esa palabra, lo transformaron realmente en un negocio. Y para resumir un poco la historia, ahora buscan partners, digamos, asociados, también en esta dark web, en este mundo oscuro, que es como un mercado libre oscuro que existe en esta parte de la red. Con lo cual, cualquiera de nosotros, Javi, y no estoy dando ideas, pero cualquiera de nosotros podría llegar, sin tener una expertise técnica, poder adquirir estos malware, y estos cibercriminales, además, nos ayudan a alquilar otros servicios que son herramientas para distribuirlo, para hacer convincente el correo electrónico a través del cual va a llegar este malware, con lo cual nos facilitan todo el trabajo, a través de las tecnologías que ellos desarrollan o tienen al alcance. Y después, el negocio básicamente lo comparten entre un 20% y un 80% o un 30% y un 70% el rescate que le hayan sacado a la víctima. O sea, la inversión es cero. Hacé la aclaración necesaria, que nosotros usamos la palabra hacker, pero... Ah, ahí va. El hacker sí, hay toda una tradición que existe el hacker blanco, digamos, que es aquella persona o de guantes blancos, que hoy se lo asocia más a una prueba de testeo. El sombrero blanco. Exacto. Exacto. Entonces son las personas con altos conocimientos técnicos, pero que están del lado del bien. O sea, ellos intentan atacarte ya, por lo general, con un contrato de por medio entre las partes, entonces te intentan atacar y te dicen, mirá, te pude entrar por acá, por acá, por acá, vos tenés estas vulnerabilidades, estas flaquezas, y podrías reforzar tu entorno digital de esta manera. Son como unos consultores, pero a fuerza bruta. O sea, ellos te atacan y ven cuántos disparos pasaron a través de tu red o tu barrera, digamos, ¿no? Esos son, digamos, los buenos. Después están claramente los que hacen con fines maliciosos o ilícitos y llegamos al punto de este esquema de partnership que yo les comentaba, que incluso ni siquiera hace falta ser hacker o tener altos conocimientos expertos en la materia, digamos, para poder participar de este negocio ilícito. Pero dejemos de llamar hacker a los delijuntes informáticos. Claro, empezamos a llamarlos cibercriminales, en sentido estricto, los puros, los puros. Excelente, Turco. Bueno, tenés mil trabajos, tenés mucha experiencia en esto, y justamente en tu experiencia, normalmente, ¿cómo se distribuye este tipo de ataques? ¿Cómo llega a la empresa? ¿Cómo llega a la persona? ¿Y de qué manera se cae en eso? ¿Cómo se ejecuta este ransomware en las computadoras? Bien, la verdad que una de las cosas más difíciles que tiene el ransomware es que muta, que muta muchísimo. no solo en algunos aspectos técnicos, quizá excede un poco la charla, pero sin ir más lejos, ahora estamos buscando la vacuna del coronavirus, vemos que hay varias variantes, hay determinadas cepas, una viene de Europa, una viene de China, bueno. Ahí tenés una pequeña mutación de una amenaza. Entonces, antes, por ejemplo, los antimal, bueno, las barreras de seguridad, trabajaban sobre esas pequeñas o contadas variantes, y era fácil, o sea, era más sencillo. son un conjunto de virus, mal dicho, digo, pero para que todos entendamos este conjunto de amenazas, es un conjunto, atacan en conjunto, con distintas características, e incluso en este conjunto, como quizá lo hacíamos una intro antes de empezar en esta charla, como equipos de fútbol, yo comparaba, son familias de amenazas, o sea, son cientos de miles de variantes que componen quizá una familia de este tipo, que a su vez hay cientos de miles de familias, pero yo la familia del Ransom lo comparaba con equipos de fútbol porque son 11 componentes que trabajan en conjunto, pero cada uno con sus características distintas, entonces, tenemos conjuntos de componentes, complejos de manera individual, actuando en conjunto, y a su vez atacando, supongamos, tenemos cientos de miles de equipos a la vez, y cada vez nos ataca uno distinto, entonces, lo difícil es poder armar una barrera o una vacuna, en sentido amplio, una vacuna, una solución, algo de decir, ok, con esto ya nos protegemos, justamente por la forma de el cambio de accionar, cambian en la ingeniería social, cambian en las tecnologías que utilizan, cambian en las flaquezas de las redes que atacan, cambian en los tamaños de la empresa y los comportamientos, con lo cual por eso es bastante complicado. ¿Y cómo se distribuye? Por lo general, en el 98% de los casos tiene un estudio, los más que a nosotros nos llegan, los más representativos, hacen un estudio previo bastante interesante de la víctima a la que van a atacar, como hablábamos al principio, incluso ellos conocen también los motores los motores segurísticos, digamos, las tecnologías de los proveedores de seguridad informática, las amenazas las pasan como si fuera un proceso de calidad a través de todos esos motores para tener la certeza de que el ataque va a ser más efectivo a nivel tecnológico. Después hacen todo un estudio burocrático, por lo general infectan o comprometen de alguna manera a la secretaria ejecutiva de la empresa, quien es la que dispone de mayor cantidad de correos electrónicos, formas de hablar de los directivos, etcétera, etcétera, ahí roban más información y una vez que tienen la información recabada, por lo general se distribuye a través del correo electrónico, por lo general. En los casos más, estos sí son de película, quizá tiran un pendrive infectado en la puerta de una empresa, entonces la persona agarra el pendrive y lo enchufa en la máquina y dice, uy qué bueno, me encontré un pendrive y termina metido en un gran lío, y si no, a través de sitios web comprometidos. Eso sí es bastante convencional, pueden infectar un sitio legítimo, cuando vos ingreses descarguen el malware, digamos, como decís, ya esto es muy difícil de controlar, o incluso te pueden pasar un link o un enlace a través de redes sociales. Por lo general se manejan de esa forma. Pero digamos, en la gran mayoría de los casos es a través de un correo hiperconvincente en un correo electrónico. Bien, Turco. Increíble lo que sabe, Turco. Ahora, esta amenaza que, como decís, infecta nuestros dispositivos, cifra determinada información a la que una vez infectada perdemos el acceso y nos piden rescate. ¿Qué manera tengo de protegerme sacando de lado esto que vos decís estos antivirus o estos programas? Porque vos hablaste de la ingeniería social también. Sí. O sea, ¿cómo puedo evitar ser engañado o decime vos si hay alguna forma de protegerme ¿cuál sería? La primera que, yo de nuevo, como vos bien dijiste al principio soy responsable de cuentas, o sea, tampoco soy un hacker blanco, con lo cual les puedo brindar muchísimos conceptos y consejos pero quizás no tan en detalle de ceros y unos. Mi gran consejo es desconfiar de lo que huele mal. O sea, si a mí me están pidiendo datos, o sea, todo lo que vale para un phishing convencional vale para un ransomware, digamos, ¿no? O sea, si me están pidiendo datos, si me están ofreciendo algo demasiado atractivo, o hay algo que no me cierra, el ABC de la seguridad es desconfiar, es desconfiar. Y el otro tip, o sea, el resto calculo que lo pueden escuchar en cualquier lado, pero quizás algunas cositas que no estuve escuchando tanto, el otro tip que no se suele decir mucho es no hay estrategia de seguridad infalible, eso no, no, y menos con el ransomware. El ransomware encima tiene alguna característica que en el 2% de los casos aprovechan lo que se llaman amenazas de día cero. La pieza en sí es una amenaza nueva, se la llama amenaza de día cero, pero las flaquezas que se descubren, porque en la red también uno puede ir descubriendo flaquezas o debilidades, que se suelen llamar vulnerabilidades, también pueden ser descubiertas hoy. Hoy. Hoy yo, por ejemplo, Microsoft tiene una falla que es un agujero, imagínense un colador, por un agujerito yo puedo entrar a la red de alguien. Pero esa falla se descubrió hoy, ahora el cibercriminal ya la descubrió hace una semana atrás, también pasa que no se dio a conocer, entonces esas son las amenazas de día cero. Con lo cual, la forma de ingresar a un sistema también puede ser bastante complejo y las barreras de mitigación también, porque estos hackers y esta, perdón, vamos a disociar la palabra hacker, pero estos cibercriminales están todo el tiempo encontrando esos pequeños huecos que la seguridad desconoce. ¿Está bien? Ahora, la seguridad también evolucionó. ¿Quién los hace evolucionar? Como vos Javi, sos experto en la materia, el arte de la ciencia en materia de medidas de seguridad, protección de datos, lo traemos a la GDPR, el arte de la ciencia claramente lo impulsa al cibercriminal, por eso es tan dinámico. Entonces, también las empresas de seguridad informática adaptan sus barreras de seguridad para ya no usar vacunas, para ya no solamente entender lo conocido, sino articular algunas tecnologías para poder detectar comportamientos extraños, digamos, y poder detectar así una amenaza que aún no se conoce, que intenta aprovechar una flaqueza que aún no se conoce. ¿Es infalible? No. Entonces, lo que ahora se intenta hacer, y con esto ya vamos a un redondeo, con una estrategia de seguridad completa es quizá no evitar al 100% una amenaza, sino reducir su impacto. O sea que, a ver, yo sé que lo más probable es que no pueda evitar al 100% que un ransomware entre en alguna computadora o algún servidor, pero al menos que no se propague, o al menos que me cifre dos datos, no cientos de millones de datos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces eso es lo que están logrando esas tecnologías. Sí, Javi. Antes de que Crista haga la próxima pregunta, si me permiten, quería hablar dos segundos de ingeniería social porque ya que lo nombramos quería hacer una breve explicación. ¿Sí? La ingeniería social es básicamente lo que es el cuento del tío, pero llevado a un plano informático. Como vimos, no sé si es que la vieron, la película Nueve Reinas, cuando el actor principal toca todo el portero eléctrico, en un edificio grande en muchos departamentos, toda la gente le empieza a contestar quién es, quién es, quién es, quién es, y él dice soy tu nieto, o sea, dio por sentado que una persona de todos esos departamentos iba a hacer una abuela y le abre la puerta. En este caso, la ingeniería social lo que busca es una especie de ciencia que lo que estudia son las reacciones humanas en situaciones de vulnerabilidad, necesidad, urgencia, y se aprovecha de eso para engañar a la posible víctima. Vos, Pela, hablaste sobre phishing, ¿sí? Lo que es el phishing suele ser que te llega un mail, por ejemplo, del banco del cual sos cliente, y en vez de decir, por ejemplo, Banco Ciudad, dice Banco Cuidad. Uno lee rápido y piensa que es del Banco Ciudad. Hace clic en un enlace y lo redirige a una web, a una página que es idéntica, idéntica, la del Banco Ciudad, pero con unos pequeños detalles que no son visibles a una simple vista. Y ahí a la víctima le piden ciertos datos como, por ejemplo, en este caso del banco, tarjeta de coordenadas que ya no se usa más, pero, no sé, el número de la tarjeta, el número de la cuenta, sí. Claro, exactamente. CBU, la contraseña con banking, no piden cosas que son insólitas, pero... Mismo la famosa estafa nigeriana que dice... Sí, o pasó, hace poco venía pasando con el IFE. Exactamente. La gente cae al cajero. Exacto, exacto. Y hay un montón de estafas que incluso lo hacían desde adentro de la cárcel con el tema de los cajeros. Porque ahora, digamos, hay un mecanismo para sacar créditos preaprobados, entonces, te generan un ardido, es como un phishing, pero auditivo, digamos, te llamás y te decían que te ganaste un televisor, etc. Pero sí, lo que dice Javi es muy acertado, o sea, en el caso de Nueve Reinas, por ejemplo, Javi, vos como comentabas, tenías que apretabas todos los botones del portero eléctrico, en ese caso lo podemos asociar a una campaña de phishing, digamos, masiva, uno dispara para todos lados. El phishing es un concepto muy amplio que después se fue especificando incluso, no sé si se acuerdan del caso del jugador de fútbol Paredes, cuando lo intentaron transferir, la verdad que lo fue el jugador de Fuerza Germenzo. Exacto. Está en el libro de Davidovsky, que aprovechamos para recomendarlo, está muy bien detallado, interesantísimo, pero bueno, afectó a Boca, así que un poco de sonrisa me genera. Un poquito, un poquito. Son todos anti-Boca. Atácalo a los grandes, claramente, los hidroquimianos son inteligentes. Igual, igual Turco, vos viste un ejemplo clarísimo, también una movida de ingeniería social era en la calle largar un montón de pendrives y la gente pasada y decía pendrive gratis. Claro. Laban su dispositivo y el dispositivo lo infectaba. Lo que quería ir también es desmitificar que el phishing es uno solo, digamos. En el caso de Paredes, fue un tipo de phishing, pero muy específico, se llama fraude al CEO, que se lo llama BEC, o Business Email Compromise. Digamos, ese phishing, por ejemplo, si hablamos de ingeniería social, es el phishing por excelencia, digamos. Tiene componentes, y lo vamos a decir rápido esto, de algoritmos, de ingeniería artificial, inteligencia artificial, pero ya se mezcló de ingeniería social, pero tiene componentes técnicos de inteligencia artificial que aprenden cómo escriben los CEOs o los directivos de estas empresas para lograr mayor convicción. O sea, incluso ya usa la inteligencia artificial para articular ataques. Ese es el caso, digamos, opuesto al extremo, al de apretar todos los botones del portero electrico. Turco, Turco, hace poco me enteré de un caso, no sé si había pasado en Escocia o en Reino Unido, que la misma inteligencia artificial que vos decís, aprendió la voz del CEO, la copió, y mandó un mensaje, o sea, dando una indicación para que haga una transferencia. O sea, ¿a qué nivel hay que estar muy atento? Porque realmente, como decís vos, la inteligencia artificial ya realmente ha avanzado a tal punto que puede suplantar identidades, pero muy activamente, no solamente desde el nombre. ¿El rostro también? ¿El rostro también? ¿El rostro también? O sea, al ojo atento quizá, y si vos conoces a la persona quizá te das cuenta, pero esto de las famosas deepfakes, que es, o sea, aprenden tu tono de voz, digamos, de nuevo, usando inteligencia artificial, y después pueden, digamos, hacerte decir lo que ellos quieran con la cara de quien quiera. Por eso digo, o sea, es agresivo, hasta ahora parecería, entre comillas, simpático lo que puede hacer el ransomware, esto no me lo quería olvidar, ¿por qué es tan grave hoy el ransomware? Está afectando, en el mundo jurídico decimos que es pluriofensivo, pluri de mucho, ofensivo de ofensa, o sea, que con un solo ataque quizá pueden afectar un montón de bienes jurídicos que nosotros intentamos proteger. por lo general uno escucha hablar a alguien de este tipo de amenazas y dicen, bueno, es una estafa, tiene un componente extorsivo, bueno, pero ubiquémoslo dentro de las afectaciones patrimoniales, ¿qué significa? O sea, algunos delitos que afectan nuestro patrimonio, nuestro dinero, ¿no? Pero digamos, por cómo está trabajando últimamente el ransomware, perdió incluso lo que nosotros conocíamos como ética asigualcriminal, más en criollo. Bueno, el ladrón me asaltó, pero bueno, no me hizo nada, ¿viste? Se portó bien, fue educado, me dijo, mirá, dame todo, necesito para tal cosa, y se fue. Ahora, digamos, lo que está pasando en este tipo de ataques que están alcanzando un bien jurídico tan importante como es la vida, si ustedes hacen un raconto que seguramente les habrá llegado información, arrancando en Europa más que nada, grandes entidades sanitarias fueron afectadas con ransomware, entidades sanitarias que recibían de emergencia gente infectada con coronavirus, e incluso atacando laboratorios que se estaban encargando de desarrollar la vacuna del coronavirus. Y en un caso, que digamos, es un caso que se dio a conocer, para mí hay cientos de casos de ese estilo, cuento esto para ya salir un poco del humor o de lo distendido, pero para que entiendan la gravedad del asunto, en Alemania se comprometió un hospital, una entidad sanitaria, y, digamos, fácticamente ellos estaban por recibir a una persona que venía con una patología, un accidente, no me acuerdo en detalle qué le pasó, pero que necesitaba atención inmediata porque corría riesgo su vida. llega la ambulancia con la emergencia a esta entidad sanitaria de Alemania, no lo pueden atender porque, digamos, todo su sistema está digitalizado, historia clínica, forma de operar, comunicarse con los médicos, forma de administración de fármacos, todo lo que a ustedes se les ocurra está digitalizado hoy en día. Es más, los aparatos de diagnóstico por imágenes también están conectados a una red, digamos, esas imágenes que nosotros nos llegan sencillamente al correo electrónico con nuestro estudio que nos hacemos, está todo digitalizado. Lo que pasó es que, además de frenar la operativa de sus sistemas, esta persona no pudo ser atendida y tuvo que ser trasladada a otra entidad sanitaria, ese traslado tardó una hora y la persona fallece en el camino. Con lo cual, ustedes me preguntan, ahí sí me gustaría ser arriesgado, podría tener 100 millones de críticas, pero si ustedes me preguntan, la verdad que el cibercriminal mató a esta persona, yo al menos puedo estar seguro que generó el escenario perfecto para que esta persona fallezca. Si yo sé que estoy comprometiendo un sector de atender pacientes de emergencia, se entiende que son coronarios o neurológicos o alguna afectación o un disparo, una afectación que es el minuto a queja y es importante. Entonces, yo comprometo durante horas o incluso semanas un sistema informático o una entidad sanitaria, digamos, la afectación puede ir muchísimo más allá que pedirte un par, aunque suene un poco, un par de millones de dólares, acá estás matando a alguien. Te hago la pregunta del millón o de los muchos millones, ¿qué hacer? ¿Se paga o no se paga el secuestro de datos? Nosotros en principio hace seis años atrás decíamos que no por un tema de no fomentar el cibercrimen. Hoy, digamos, ese no se mantiene, sé que en todos los casos no es así, la historia se recorta, que llega al diario y muchas veces se paga, pero no solamente estás fomentando el cibercrimen, sino que por otro lado te ponen en una posición de ultra victimización, por decir una palabra rara para que parezcamos que sepamos todo el tema, pero es, yo pago, yo pago y, ok, supongamos que el cibercriminal cumplió con su palabra, porque tampoco tenemos garantía de eso, supongamos que el cibercriminal cumplió con su palabra, nos da estas llaves de descifrado, se llama, es una pequeña rametita que viene con las llaves que descifran la información que a mí me encriptaron, estas llaves son distintas para todos los ataques, por cada persona que ataca, por cada dispositivo incluso a veces, pero te posicionan de un buen pagador, en una posición de buen pagador, entonces, hoy te saco un par de cientos de miles de dólares, mañana te saco un millón, te hacen un scoring bancario, te hacen. Exacto, exacto, y dicen, bueno, este muchacho paga, este muchacho paga, además tiene un montón de falencias, y además paga, entonces, y por último les agrego, incluso en Estados Unidos ya hay normativas que prohíben, de manera expresa, normativa, regulada, prohíben pagar este tipo de rescates, siendo puntual, porque fomenta el cibercrimen y lo consideran un delito. Entonces, ¿conviene pagar? No, la respuesta es no por diferentes motivos. Muy bien. Muy bien, Pela, dale. No, iba a decir que me parece que te gusta hablar un poco, pero ahora se viene un ping-pong, ahora se viene un ping-pong que va a arrancar el Cris. el momento más difícil de toda la entrevista, acá es donde todo empieza a transpirar. Pero es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Encima a mí se me nota si transpiro, ¿viste? Es complicado. Bueno, ahí arranca. Empecemos, Pela, dale. ¿Qué es lo primero que haces después de prender la computadora? Un mate. Un mate acompaña siempre, el mate acompaña, sí, sí, sí. Prendo la computadora, me llevo el primer mate y después entro a ver los correos o la agenda, qué sé yo. Pero primero el mate. Bien. ¿Un enemigo? Más complicada esa pregunta, ¿eh? Enemigos no suelo tener, Se puso filosófico al tiempo. Sí, 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 sí. Pero quizá el desorden, el desorden o quizá el pensar mucho las cosas, ¿viste? No animarme a veces, que bueno, eso se fue rompiendo en el último tiempo, pero sí, ese peor enemigo. ¿Tu mayor éxito? ¿Tu mayor éxito personal, laboral, no sé, lo que vos quieras, lo primero que se tenga en la mente? Creo que todavía, éxitos, algún éxito que no fue tan éxito, pero fue divertido, fue una de las primeras bandas que tuve de rock and roll, eso fue un pequeño éxito, pero me tranquiliza quizá creer que todavía no alcancé ese gran éxito, digamos, ¿no? Porque por ahora son pequeños pasos, crecer, eso a uno lo llena, pero todavía entender que mi gran éxito todavía no lo logré, una motivación adicional. ¿Y tu mayor preocupación? El tiempo quizá, pero eso sí es más filosófico, o sea, como que todo, claro, como que tenemos que, tenemos un tiempo determinado y completamente incierto, quizá a veces lo podemos estimar un poco, pero no tanto, entonces, quizá uno dice, bueno, a mí me gustaría en esta vida hacer tal cosa, entonces, sabés que tenés un tiempo para poder hacerlo, y no sabés cuándo va a terminar, entonces, meterle correle, correle, correle. Muy bien, Pela, ¿el primer consejo que le darías a alguien que nunca usó internet o que está recién empezando? Primero, que no es por ser condescendiente, pero entiendo que cada vez se fue abriendo mucho más este tema, que se empapen de estas cuestiones con este tipo de charlas, que empiecen a entender un poco más, ese es el primer gran consejo o sea, que se concienticen. Muchos ahora estamos hablando de lavarse las manos, de usar alcohol, desinfectar las cosas del súper, bueno, hoy en día hay que entender que la vida física de la digital cuesta mucho separarla, y esos mismos recaudos sanitarios que nosotros tenemos, así, comemos sano, llevamos una vida saludable, en muchos casos, yo fumo, pero tratamos de hacer lo mejor posible, bueno, en el plano digital vamos a entender que también vamos a necesitar aprender estas buenas prácticas para poder evitar estas amenazas. Y la segunda es desconfiar, desconfiar, o sea, en internet, por más que me digan que me llamo como me llame en un perfil de Instagram o Facebook, jamás vamos a entender a ciencia cierta quién está atrás de ese perfil o atrás de ese correo, entonces, primero desconfiemos, tratemos de validar la información por otras vías alternativas, así como investigamos cuando algo nos interesa, digamos, nos llega una noticia y, che, ¿será cierto? Bueno, lo mismo en la vida digital, tratemos de verificar la información que llega a nuestras manos. ¿A quién admirás? Mis viejos, mis viejos, ambos, ambos. ¿Un hobby? La guitarra, creo que está por ahí, ahí está, se ve el brazo, pobre de la guitarra, sí, la música en general sí, me encanta y después me dediqué más a la guitarra, el gran hobby. ¿Película o serie? ¿Y si querés serie? Podría haber Rocky, pero creo que hasta cuando tenga 150 años, la podría haber, no sé, si algún día la tecnología avanza y vivimos más de 100 años. Decime una de Rocky. No, todas, 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 todas. Es más, te diría hasta que, hasta Creed, vi, o sea, ya, pero las primeras, tres, la del ruso, la del ruso no tiene desperdicio, 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 la del ruso no puede haber, sí, ¿a la cuatro? Cuatro, tenés razón, la del ruso contra ex Mario Baracus, con Mario Baracus, la quinta es con Tommy Gunn, sí, bueno, esa, y la primera dos son afuera, y sí, la primera dos son afuera, es verdad, es verdad, y la otra que me cae muy en gracia es Volver al Futuro, pero, sí, pero bueno, Rocky sí es la número uno. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Te voy a leer una frase, en este caso es de Kevin Mitnick, un hiper reconocido hacker, dice así, las empresas invierten millones en firewalls, cifrados, y dispositivos para acceder de forma segura, y es dinero mal gastado, porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Me gustaría que nos cuentes, así, a modo de reflexión, para ir cerrando, ¿qué te surge de esto, y qué pensás al respecto? Mirá, si le doy completamente la razón a este señor, a mí me echan, de la empresa, o trabajo distribuyendo, claro, no, no, pero hablando en serio, yo sé que, entiendo que la seguridad hoy en día, no es nada sin la concientización, o sea, claro, si a la persona que le llega la amenaza la aprovecha, digamos, hace lo que cae, cae en el cuento del tío, como comentaba Javi, o en el caso de Nueve Reinas, es muchísimo más fácil que el ataque tenga éxito. Ahora, la seguridad en sí, la estrategia de seguridad es necesaria, porque muchas veces hay intrusiones que no requieren quizá alguna acción del usuario final. Entonces, es como en seguridad, todo es parcialmente cierto, esa frase para mí también es parcialmente cierta, comparto al 100% que la concientización es el ABC, pero sí que la concientización y la expertise de una máquina no por eso nos evita también a ciencia cierta un ataque cibercuminal. Bueno, estimado, gran charla. Yo doctorado no tengo. Bueno, pero viste que es como, que ahora se estila, viste, sí, sí, ese ego que tienen los abogados, terrible. Usémoslo, usémoslo, esa chapa ficticia metafórica que nos ponen. Hablando en serio, gran, gran charla, aprendimos un montón, nos gustó mucho hacerla, te agradecemos. No, por favor, ustedes. Y Turco, decinos, o comentar a la gente dónde te puede leer, porque sabemos que has publicado sobre el tema, o dónde se puede contactar con vos. Mirá, hay una publicación que salió ahora en Editorial Amoravi que lo sponsorea El Derecho Informático, es un compendio, es una revista, en realidad la primera edición de la revista que tiene varios autores muy importantes, y bueno, y yo, también, ¿no? y es bastante interesante esa revista, está con Amoravi El Derecho Informático, esa primera edición bastante interesante, y si no me pueden contactar, yo soy de las redes sociales donde es demasiado informal, pero quizá la más adecuada sería LinkedIn, y ahí articulamos a algún otro medio, pero sí, sería un placer, abierto a cualquier consulta. ¿Y cómo es tu LinkedIn? Alberto Saúl, iLatina T, de Haití, y si no, el LinkedIn por nombre y apellido, LinkedIn así de sencillo. Genial, la verdad que como dijo Javi, fue un lujo, sos una persona que sabe muchísimo, nos enseñaste mil cosas, nos vamos hiper contentos con esta charla, porque me parece que va a ser a mucha gente, así que muchas gracias por haberte copado con esto, y seguramente se va a repetir porque estos temas siempre van creciendo, y a ustedes amigos, gracias por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado, nos vemos en 7 días con más charlas en la LV. Adiós. 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 Gracias por ver el video.